Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Muy buenas tardes, costarricenses que nos escuchan por la radio y nos ven por la televisión. Cada mañana que me levanto, me levanto con la misión y con la convicción de que como ciudadano costarricense y como diputado deseo venir a contribuir con la construcción de este país, de nuestro país. Y hoy siento gran satisfacción por ver concluido un proceso, un largo proceso de prácticamente 10 meses para que hoy tengamos una herramienta ágil, una herramienta flexible e innovadora para que Costa Rica pueda hacer obra pública de gran envergadura. Este proyecto de fideicomiso de obra pública con servicio público San José San Ramón fue una prioridad de mi gestión desde antes de llegar a la Asamblea Legislativa. Y es que este proyecto es una fusión entre la iniciativa popular y el trabajo del primer poder de la República. Convergen el pluralismo, pero también la unidad de las diferentes corrientes legislativas por el bien de este país. Es un proyecto que lo conocemos desde el inicio, en todas sus partes, que hemos trabajado muy fuerte desde la subcomisión conformada por el diputado José Francisco Camacho Leiva y también por el diputado Víctor Morales Zapata, junto con este servidor, así como con la comisión plena, completa de asuntos económicos que siempre lo respaldó por unanimidad en todo momento. Desde San Ramón hasta Belén, pasando por mi pueblo, Grecia, son más de 600 mil personas, más de 600 mil costarricenses que viven a cada lado de esa autopista. Y el impacto va a ser portentoso para todo el país. Va a ser una carretera de primer nivel, porque así lo estipulamos en la ley. Va a tener parámetros internacionales de calidad, ambientales, ingenieriles y de seguridad. Como le dije, una herramienta flexible por las autorizaciones que la ley prevé y por los mecanismos de financiamiento que están regulados en el artículo 1 y el artículo 12, así como el artículo también 8, que tiene que ver con la estructura tarifaria, los parámetros de peaje y la evaluación de la calidad del servicio. Es una herramienta innovadora, por lo que se regula en el artículo 2 con respecto a las radiales y el 3 y el 6 con respecto a los recursos para hacer esta obra. Es rigurosa también, por lo que se establece en el artículo 1 por el refrendo contra el oro y el 11 con la fiscalización, supervisión y vigilancia, que además incorpora la participación ciudadana con dos miembros que serán escogidos por la Defensoría de los Habitantes y también por lo que se establece en el artículo 7 respecto a la administración, recaudación y la prelación de pagos. Como le digo, es una herramienta flexible, pero no pierde rigurosidad ni los controles que garantizan la transparencia. Es atractivo para la inversión pública y privada y se compone de dos grandes etapas. Una primera etapa que va a tener alrededor de un millón setecientos mil metros cuadrados de construcción, prácticamente el doble de lo que se iba a hacer con el anterior proyecto que se iba a concesionar y con un menor costo, pero además va a ser servicio al costo. Lo que se van a pagar son los costos para hacer esta obra. No van a haber ganancias para una compañía privada, más allá de las contrataciones que hay que hacer para construirla. Y una segunda etapa, no menos importante, que es la inclusión de las radiales por su potencial transformador. Y es que los diputados nunca quisimos proyectos a medias. Nos hemos propuesto un proyecto de calidad y completo. Hemos pensado en grande, hemos tomado decisiones valientes y hemos actuado en tiempo. Nos hemos enfrentado al MOT y al señor ministro Carlos Agnini, que le hizo muchísima resistencia al tema de las radiales. El señor ministro quería un cheque en blanco, sin características generales y sin esas radiales. Y yo siempre sostuve aquí y en la Comisión de Asuntos Económicos, que las características generales de los tres tramos de la ruta principal era una garantía para el pueblo costarricense, que había sufrido muchísimo y que se encontraba frustrado por la incapacidad para hacer obra pública de esta envergadura. Pero además, debo destacar mi satisfacción con la incorporación de la radiala Sarchí. Me complace muchísimo esta incorporación. Fue una moción que presenté el 11 de agosto y que me fue respaldada por 30 diputados de 8 fracciones políticas. Y es que esta fue la tónica de este proyecto de ley. Como país, teníamos una gran deuda con Sarchí, símbolo de nuestra identidad nacional, la cuna de la artesanía, pero un pueblo enclavado con dos puentes de una sola vía. Un pueblo que sufre, donde los artesanos cada día están más debilitados y donde no hay inversión y no hay crecimiento. Y esa radial es la ventana al desarrollo de este pueblo. Hoy, después de una defensa férrea, y a pesar del ministro del MOP, esa radiala Sarchí es parte de este proyecto. Pero además, esta ley, que iremos aprobar el próximo jueves, tiene una serie de beneficios de impacto nacional. Viene a mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Sólo de Grecia viajan nueve mil personas diariamente por esa autopista. Y ese camino se va a convertir en una autopista, en una ruta, para acercar a miles de familias, a miles de personas con sus hijos, acortando el tiempo, y por tanto, la distancia entre el hogar y el trabajo. En materia de competitividad, todos sabemos que el reporte global de competitividad 2014-2015, del Foro Económico Mundial, ubica a Costa Rica en el puesto 119, de 144 países en el ranking de calidad de red vial. Señalando además que la infraestructura, es el segundo factor más problemático, para hacer negocios en el país, sólo detrás de la burocracia. Las aspiraciones de este país y su enorme potencial, nos exigen eliminar aquellas trabas que nos roban las oportunidades. Este es un proyecto que va a traer desarrollo al occidente, a la escuela y a todo el país. En materia ambiental, este proyecto nos va a ayudar a reducir nuestra huella ecológica, y va a haber un ahorro energético contundente. Las presas que nos alejan todos los días de nuestros trabajos y de nuestras casas, van a verse reducidas significativamente. Y es que aquí nosotros nos comprometimos con una meta ambiental, de ser carbono neutralidad en el 2021. Y si no tomábamos este tipo de acciones, era muy difícil alcanzar esa meta. Hoy esta autopista abre esa ilusión nuevamente. Además, el Poder Legislativo asume el liderazgo. Asume el liderazgo para hacer grandes obras, para demostrar que Costa Rica puede levantar grandes obras, como las que requerimos. Hoy la Asamblea Legislativa reivindica la capacidad del Estado costarricense para desarrollar obra pública de gran envergadura. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue a partir de ese momento? La Asamblea Legislativa ha cumplido. Ahora lo que requerimos es un Ejecutivo eficaz, eficiente y comprometido. No queremos excusas. Queremos que se ejecute el mandato de la ley. Queremos un Ministro que se dedique más a hacer y no a entorpecer los procedimientos. Queremos acciones contundentes. No queremos discursos. Concluyo diciendo, compañeras y compañeros, que este proyecto ha sido un instrumento para demostrar que, aunque podemos pensar distinto, también podemos avanzar en un mismo camino. Es un ejemplo para demostrarle al país entero que cuando Costa Rica está primero, podemos dejar atrás las torpes prácticas políticas que nos separan y trabajar juntos por las más esenciales preocupaciones de todo costarricense. Y me refiero a tener un sueldo que nos permita vivir dignamente y pagar nuestras deudas, tener oportunidades para progresar y, por supuesto, alcanzar la aspiración de un mejor porvenir para nuestros hijos. Señoras y señores, hoy estamos haciendo historia con la votación de este proyecto San José San Ramón. Y les pido que el próximo jueves, orgulloso le demostremos al país que podemos aprobar este tipo de proyectos de gran envergadura, donde se ha funcionado el trabajo no sólo de esta administración, no sólo de estos diputados, sino también el esfuerzo de la anterior administración de Laura Chinchilla, cuando en febrero convocó a una comisión de técnicos y profesionales para conocer la propuesta ciudadana que nos dio el documento base que nos permitió llegar hasta el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Presidenta, compañeros y compañeros diputados y costarricenses que nos siguen. Hoy deseo celebrar la aprobación en primer debate del expediente 18887, Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso. Un proyecto de ley que nos permitirá concretar un sueño de muchos años y de miles de personas que diariamente transitamos por esta carretera, tan importante para la economía y el desarrollo social del país. Una de las carreteras nacionales de mayor importancia estratégica por el flujo vehicular que supone al conectar la capital con el aeropuerto Juan Santa María. Este proyecto de ley fue tramitado en la Comisión de Asuntos Económicos de forma responsable, consciente y basando sus decisiones en parámetros técnicos sinergias y acuerdos políticos. Por lo que aplaudo el trabajo realizado por mis compañeros de fracción quienes integran este órgano legislativo y las y los diputados de las otras bancadas que se comprometieron con esta vía nacional que es una de las más transitadas de Costa Rica y que afecta enormemente la productividad de nuestro país. La aprobación de este trascendental proyecto vial simboliza la madurez política de las diferentes agrupaciones representadas en esta Asamblea Legislativa que nos permite alcanzar acuerdos unánimes y de interés para el país para facilitar nuevos esquemas legales y financieros como lo es la figura del Fideicomiso para el financiamiento de obra pública. Esta iniciativa de ley autoriza al Poder Ejecutivo para crear un Fideicomiso con el cual se podrá captar recursos económicos de diferentes fuentes privadas y públicas para financiar esa construcción. Quienes transitamos frecuentemente por esta carretera tendremos la oportunidad de circular por una autopista de primer mundo con acceso a tres carriles por sentido en el primer tramo entre San José y el Monumento al Agua. Cuatro carriles por vía desde el Monumento al Agua hasta el Aeropuerto Juan Santa María y desde este último lugar hasta el Cantón de San Ramón será una carretera con dos carriles por sentido. Además se construirán otras obras complementarias para garantizar la calidad de un mayor flujo vehicular de acuerdo a los estándares internacionales tal y como lo señala el proyecto. Entre estas obras a las cuales hago alusión se incorporan las radiales debido a la necesidad de contemplar en un futuro cercano la interconexión de importantes accesos viales que comunican a cantones de la zona con la Ruta Nacional número uno. No obstante estos trabajos serán una realidad hasta que las autoridades del Ministerio de Oblas Públicas y Transportes comprueben mediante estudios de rentabilidad factibilidad técnica y financiera su viabilidad. Y es que deseo reiterar que las radiales no tendrán afectación con los trabajos del corredor vial entre San José y San Ramón y por el contrario constituyen beneficios directos que recibirán más de 600 mil personas que habitan en las cercanías y que utilizarán estos accesos. Recientes estudios realizados por el Programa de Investigación en Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de Costa Rica lograron determinar la existencia de muchos cantones que reciben la calificación de dormitorios debido a que sus habitantes trabajan en el área metropolitana y diariamente se desplazan hasta sus hogares al finalizar sus jornadas laborales y regresan muy temprano a sus trabajos. Estas mismas características las poseen las comunidades de Occidente de la provincia de La Juela consecuencia de las largas presas por las mañanas entre el sentido San Ramón San José y por las tardes en el sentido contrario San José San Ramón Estadísticas de Planes de Desarrollo Urbano de años anteriores hacen referencia a las pérdidas millonarias en combustible y en tiempo que ocasiona el colapso vial en nuestras carreteras sin tomar en cuenta la pérdida de competitividad de nuestra nación como consecuencia de los problemas en la red vial nacional hoy al aprobar este proyecto estamos cumpliendo con nuestro compromiso de promover mejor calidad de vida para las y los costarricenses y muy especialmente para los vecinos de la zona de Occidente pero además esta decisión le permitirá a Costa Rica recobrar la productividad que hemos perdido consecuencia del deterioro de esta carretera hoy celebro esta aprobación como lo están haciendo miles de costarricenses que serán testigos de cómo se construyen los sueños pero a la vez insto a las autoridades a que la infraestructura vial del país sea una prioridad para este gobierno que como es de conocimiento generalizado tiene grandes limitaciones que requieren ser solventadas de manera oportuna y planificada muchas gracias gracias señora presidenta buenas tardes compañeros y compañeras diputadas esta tarde quiero felicitar a todos los diputados de la zona de occidente quiero decirles que siento envidia la buena por ustedes felicitar a Michael a Silvia y a todos los otros diputados de occidente a don Rolando mi compañero quiero además decirles que espero que el próximo lunes que la comisión de diputados de la provincia de Limón tenemos la reunión con el mesías de la infraestructura de Costa Rica don Carlos Zegnini ojalá que nos diga que ya estamos listos para votar la ruta 32 don Otor no se ría yo espero que el lunes su mesías nos diga vamos para adelante igual a los compañeros del Frente Amplio espero que el lunes todos votemos la ruta 32 es una necesidad para nosotros los limoneses esa ruta y para el país en general son 600 mil costarricenses que se van a ver beneficiados con la ruta San José San Ramón igual tanto de costarricenses se verán beneficiados con la ruta 32 solamente quiero pedirles compañeros y compañeras que a partir del lunes que nuestro mesías nos diga votémoslo todos nos acompañen a los diputados limoneses muchas gracias señora presidenta buenas tardes compañeros y compañeras diputados y diputadas esta fracción del partido de liberación nacional desde el primero de mayo manifestó que queríamos ayudarle al gobierno de la república y dijimos que queríamos hacerlo de manera transparente y de manera abierta planteando los temas y planteamos 18 grandes proyectos en los que Costa Rica requería caminar y caminar en grande en estos nueve meses nos ha tocado que caminar con muy poco apoyo del gobierno de la república pero hemos hecho un equipo de diputados aquí de todas las fracciones políticas que han permitido que en las comisiones comencemos a dictaminar los proyectos estratégicos importantes para el país lo que hemos hecho con San José San Ramón a pesar de la negativa del ministro de obras públicas y transportes manifiesta en la misma comisión en documentos que nos ha planteado diciendo que no va San José San Ramón si lleva a las radiales yo quiero agradecerle a Víctor Morales Zapata quiero agradecerle a Otto Guevara Gut quiero agradecerle a los compañeros Michael Arce a Loreli Trejos a este servidor que hemos estado dispuestos a que las cosas caminen y además a Gonzalo Ramírez que preside esta comisión hicimos un esfuerzo extraordinario por escuchar a la gente por juntar todos los proyectos de iniciativa desde el Foro de Occidente el proyecto que se planteó por parte del Poder Ejecutivo y terminamos construyendo un texto que es el que estamos votando el día de hoy si San José San Ramón es importante para Costa Rica también es importante el corredor vial San José Cartago que deberíamos de votarlo pronto otra semana y también es importante hacer desde la Pozuelo a Heredia y ahí retamos a los diputados de Heredia que planteen el proyecto esta semana para ir caminando aquí hay consenso en esos temas de infraestructura que requiere el país y también tengo que decir que aquí es importante que votemos la ley marco de fideicomisos porque eso permite que el país comience realmente a disponer de los fondos que están y que son recursos nacionales en las diferentes instituciones y en los superávit de las instituciones públicas yo creo que aquí esta es una primera muestra de que este modelo de fideicomiso puede funcionar ahora le queda al Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo y el Ministro de Obras Públicas y Transportes tienen el reto de que en los siguientes cuatro años se haya formalizado el contrato de fideicomiso se haya refrendado por la Contraloría General de la República se hayan establecido los órganos que establece la ley se hayan establecido los mecanismos para buscar los cuatrocientos y resto de millones de dólares que requiere esta obra y ojalá se respete que en los siguientes tres años se hagan los estudios técnicos y de viabilidad técnica financiera de las radiales de cuatro radiales adicionales que se han incorporado de tal manera que eso pueda permitir que realmente quienes viven en San Ramón puedan tener una carretera de primer mundo una carretera de primer nivel y que el país se beneficia y que podamos después hacer un esfuerzo para pegar San José Barranca de tal manera que esta carretera pueda tener una vía principal ampliada moderna desde San José hasta Liberia porque se viene construyendo San José se viene construyendo Liberia Limonal y Limonal Barranca nosotros lo aprobamos aquí esos son los esfuerzos que requiere el país esas son las direcciones que requiere Costa Rica ese es el esfuerzo de diputados comprometidos de todas las fracciones y sin banderas ese es el esfuerzo que requiere un país para que podamos caminar en orden caminar bajo la senda de lo que quieren los costarricenses que hagamos un país mejor que construyamos un país mejor se requiere empleo obra pública genera empleo se requiere aprobar la ruta 32 ya hemos perdido 10 meses con eso no es posible y se lo decía Dani vamos a aprobar primero el corredor vial San José Cartago que la ruta 32 y me decía jocosamente pues nos vamos a quedar sin plata para hacer obra pública bueno y si no se pellizcan la comisión regional de diputados de Limón y se van a quedar sin plata para hacer el proyecto de la ruta 32 porque ruta 32 también requiere 3 años o 4 años para su construcción y entonces aquí de pronto Limón si se queda votado no es responsabilidad de estos diputados es porque el poder ejecutivo lo tiene frenado quien tiene frenado ruta 32 aquí es el poder ejecutivo que ha planteado más espacio que planteó todavía hasta el mes de febrero y que aquí todavía no sabemos que vamos a hacer y tenemos un proyecto que está en corriente legislativa y que está en este plenario para ser votado y si no que nos digan que no les interesa para crear una ley nueva de fiecomisos para hacer ruta 32 y avanzar con estos temas a mí me parece que la ley marco de fiecomisos deberíamos de aprobarla y eso es una autorización para generar ya un espacio de la administración pública para hacer obra pública en costa rica no solo obra vial sino también agua para guanacaste sino también inversiones importantes y estratégicas en otros temas el tema está planteado hoy es un día histórico para costa rica gracias a todos y gracias a los compañeros diputados que le han dado su voto favorable a este proyecto gracias diputada presidenta probablemente si hoy tuviéramos intervenciones intensas apasionadas emotivas tendríamos un plenario altamente concurrido acabamos de dar uno de los votos más importantes en los meses que llevamos de ser legisladores y legisladores y hace unos meses en un discurso en este plenario hablaba de un partido de liberación nacional y de una costa rica que estamos obligados a soñar y a perseguir los sueños de cara al futuro cuando aprobamos el crédito del bill el año pasado ahí señalamos un camino en materia de financiamiento de obra pública y como diputado de la provincia de la Juela no dejé de ver con esperanza y optimismo el contenido económico para construir la carretera Birmania Santa Cecilia que une la parte norte del país está terminada la carretera que da accesibilidad a la relación limítrofe Nicaragua Costa Rica en tablillas está en proceso de finalización la carretera chilamate o el TECOPER todo lo cual establecido programado e impulsado en las administraciones liberacionistas últimas y hoy votamos un proyecto de ley que cuando lo contextualizamos nos pone a transitar en el camino de los sueños sueños forjados de manera estremecedora y sentida un 11 de abril con manifestaciones populares sueños forjados con liderazgos comunales de la provincia de la Juela que fueron cruzando puntos de vista hasta llegar a un encuentro de convergencia interpartidaria y comunal en la asamblea legislativa gracias a la diligencia de la administración chinchilla Miranda que lo plasmó en un documento base que nos permite trabajar y votar hoy pero hay que rescatar además de esos elementos constitutivos del ayer los del mañana atrevámonos a soñar y a perseguir la Costa Rica de los próximos 25 años imaginemos ese tramo San José San Ramón imaginemos la conectividad Santana Ruta 1 la conexión entre la Ruta 1 y Heredia entre la Ruta 1 y Flores entre la Ruta 1 y Valverde Vega y desde luego la conexión entre San Ramón y San Carlos incluyendo la alternativa por Naranjo veamos amigas y amigos colegas como se va diseñando una Costa Rica diferente para el norte si esto lo hermanamos con una nueva Ruta 32 y se asume y resuelve el reto de enlazar de nuevo San José con Pocosí con las opciones técnicas que se requieran se hace de nuevo San José Cartago y Cartago Pérez Celedón vamos construyendo una red vial de primer mundo sin pretensiones sin espavientos sin detenernos a pensar en donde tiramos la piedra para impedir que la obra siga adelante esa es la Costa Rica del futuro la Costa Rica de la esperanza la Costa Rica que si podrá competir con el hiper canal de Panamá y el canal de Nicaragua la Costa Rica que si podrá competir en el mundo de la carga y del turismo de los países caribeños que poco a poco van creciendo en su desarrollo mientras nosotros nos detenemos a pensar en particularidad de su acontecimiento de nuestro micromundo político el mundo geopolítico de América Latina sigue a pasos que hemos agigantado su desarrollo hoy damos una señal una señal inequívoca que es hermana de la que dimos cuando votamos el proyecto del crédito del BID aquí hay voluntad hay capacidad y hay determinación y obsérvese que en esta intervención ha habido cero alusiones al gobierno de la república la asamblea legislativa le ofrece una vez más al poder ejecutivo su capacidad su disposición su tolerancia su entendimiento de que el pluripartidismo es una realidad que debemos entender asimilar y convertir en realidades hoy en sesiones extraordinarias llegamos a esta feliz determinación gracias a los liderazgos de la asamblea legislativa el mérito está en esta casa de representación popular el mérito está en los liderazgos comunales que vieron una luz de esperanza con una modalidad diferente y concluyo diciendo que como esta responsabilidad es compartida intersectorialmente también debemos entender quienes nos vamos a beneficiar de esta infraestructura vial que no hay grandes obras gratis que hay que pagar que hay que entender y hay que atender la deuda y la responsabilidad de cumplir con lo que el deber nos impone en materia de desarrollo y infraestructura muchas gracias señora presidenta y congratulaciones a la asamblea legislativa por este paso al frente a la asamblea